¡Sí! Que me derrito por caer Toda no cuesta abajo al abismo de tu piel ¡Ay! Te me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte me está volviendo loco ¿Dónde estás? Solo dame un poco más De gran miel que me envenena de pasión Oye el boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye el boom, boom, boom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro ¡Ay! ¡Ay! Eres pecado y es mortal Pero morir no importa Si te veo al despertar ¡Ay! Demasiado juego para andar Pidiendo dar a batalla Y yo a punto de estallar ¿Dónde estás? Pero solo dame un poco más De gran miel que me envenena de pasión Oye el boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo ¡Ay! Oye el boom, boom, boom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro Al menos dame una mirada Una señal, una palabra Tú sabes bien que donde estés Aquí te espero Y ya no hay noche sin tus ojos Y ya no hay cuerdas sin tus besos Y nada soy sin el perfume de tu amor Y ya no hay noche sin tus besos Llego mi corazón Y ya no hay noche sin tus besos Y ya no hay noche sin tus besos Y ya no hay noche sin tus besos Un beso El boom, 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 boom de mi corazón Cada vez que siento que solo quiero ser el dueño de tu amor Blante mi corazón cada vez que siento que solo quiero ser el dueño de tu amor Oye el boom 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 de mi corazón, ven y dime tú no me digas no Porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Oye el boom 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 de mi corazón Oye el boom 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 de mi corazón